Música Bueno chicas, pues ahora os voy a hablar de mi pepinillo Bueno, así un poquitín, solo Ya sabéis que, os lo digo muchas veces, que mi pepe es el amor de mi vida Porque está siempre conmigo, porque las que tengáis perros entenderéis que es el único cariño Junto con el de tu madre, que yo desgraciadamente ya no le tengo presente Y que es verdadero, o sea, el perro lo da todo por ti, está pendiente de todos los movimientos Si le veis, es el ajetreo que tiene, para acá, para allá, para allá, para acá Me levanto, va detrás de mí y vuelve Y yo que doy 107 paseos, muchas veces le miro y digo, ay mi pobre pepinillo Para acá, para allá, para acá, para allá, todo el rato Y bueno, pues este año, pues, donde yo veraneo, en Málaga Pues hay muchísima, muchísima gente que lleva a los perritos en cochecito y tal Porque claro, algunos perritos son mayores y no pueden salir a paseo O bien, allí no, pero en otros sitios, como por ejemplo me han dicho de Santander Porque mi hija se ríe de mí, pero bueno, ahora os cuento Que llueve y no les puede sacar y cosas de esas Entonces, hay muchísima gente que va con los cochecitos de perros Y nosotros, este verano, Mercedes compró un cochecito para tenerle allí Que nos caben los dos perfectamente Y claro, te quieres ir un día al centro comercial o donde quieras ir O sea, con el carrito entras a cualquier sitio, hasta un restaurante Entonces, bueno, pues me ha gustado muchísimo, me gustó muchísimo la experiencia Y entonces decidí que yo me iba a comprar uno Porque aquí, pues en invierno hay muchas veces que hace mal O que voy a sitios donde Pepe no puede ir O gracias a Dios, al desayuno sí, porque le dejan en el bar Siempre le dejan que vaya conmigo Pero, por ejemplo, yo que sé que quiero ir a Valladolid O que quiero hacer... o que llueve Que hay muchos días que llueve y le tengo que dejar en casa Y me da una pena horrible Pues decidí que yo también me iba a comprar una sillita Y así podía yo llevarme a mi Pepe conmigo Y entonces, pues estuve mirando en Aliexpress, en Amazon y tal y cual Y total que al final, después de comparar los precios, de comparar todo Resulta que salía 3 euros de diferencia en Amazon Y lo pedí en Amazon porque, bueno, pues el tiempo de entrega no tiene nada que ver Sí que es verdad que he comprado uno que tiene otra marca diferente que el que tenemos allí Pero os puedo decir que es que es prácticamente igual Bueno, en la foto es igual Y estoy segura porque he visto la caja y la caja es igual Otra cosa es que no pone Pixi Que me parece que era la marca de antes No sé si era Pixi o Dixi o algo así Una marca que hay de perros Y entonces, bueno, pues eso es lo que os voy a querer enseñar Que las cositas que he comprado yo para en Amazon Que hice un pedido Entonces me tengo que levantar porque son cosas grandes Entonces voy a separar Mirad, ahí lo tengo, ahí atrás Y tengo unas cositas pequeñas que ahora os las enseño Estas se las voy a enseñar ahora sentada Y esta que es en la sillita de Pepe Que todavía no la he abierto porque os la quería mostrar sin abrirla Y que ahora la abriré Y cuando la tenga montada ya os inserto una foto Y luego compré también Bueno, voy a abrirla un poco a ver si está muy difícil de montar o no Mira, os voy a enseñar las otras cosas Y luego veo si lo puede abrir Esto no tiene ningún interés Pero os lo enseño también porque se compra mucho más barato por internet Incluido Mercadona Que la verdad es que salen muy bien Y además, pues es que son los que a mí me gustan Porque son pequeñitos, son finitos A ver si quiere esto salir Y ya veréis, estos son Nada, estos son ni más ni menos que compro De vez en cuando Cuando me hacen falta les vuelvo a comprar Casi siempre compro los mismos Y mira, ya les voy a sacar Que son Le doy la vuelta Jolín, estoy todavía Bueno, estoy todavía Que ya no se me va a quitar Y son Los empapadores Para ponerle a Pepe Para que haga pis por la noche Y esas cosas Así que bueno Aquí vienen 150 Y me han salido muy bien No salen ni a 20 céntimos Una cosa así por cada uno Así que esto ya lo dejo aquí para llevar Luego la silla Vamos a ver si podemos Ya que nos hemos puesto con el zúper Aunque Hasta que no venga mi hija No sé si la montaré O va, esto no se corta bien A ver, con una tijera Bueno, pues ahora lo veo la tijera Así que Cuando la vea os lo enseño Mirad, hasta aquí Con una tijera seguro que lo puedo cortar mejor Es que estas cintas son tremendas Mirad, esto sí que es un unboxing En directo, directo Directo, directo Y ahora vamos a abrirla Aunque ya os digo que luego Ya os pondré la foto montada Que tengo ganas de montarla Porque así si salgo Pues ya puedo ir con Con Pepe a todos los otros Igual no hace falta que abra más Vamos a ver Y dándole la vuelta ya, ¿vale? Es que encima con el brazo Como le tengo Lo mío es más raro Pero no, no puedo No puedo, chicas No puedo, no puedo Porque aquí viene como con grapas A ver si es que se me la pegamos A ver si así se puede Ah, mirad Aquí viene Todo el instalado Esto es la silla Que me pega Que hay muy poco que montar Salvo las ruedas Este es lo de poner arriba Y la sillita Que a ver si luego Cuando venga Carmen Me ayuda Porque yo creo que solamente Hay que montar las ruedas Esto es facilón Mira, lo veis Viene montada entera Solo hay que ponerle las ruedas No sé si lo estáis viendo Yo creo que sí Y ya está Y las instrucciones Así que, bueno Luego la monto Y os pongo una foto Aunque prácticamente es la misma Que compramos para Para ir, para pagar Vamos a dejar todo aquí No sé a que vengan instrucciones Y ahora os voy a enseñar Aparte de por esto Que también por esto Se ha reído mucho mi hija de mí Os voy a enseñar Las bobaditas que he comprado Para el cochecito Pues vamos a ver He comprado Vamos a abrirlo Un paquete Que no sé lo que viene Porque sé que también Compré una barra de labios Esto es la barra de labios Una barra de labios Que había visto A una A una youtuber Creo que fue a Alma A Almudena De Alma Blanca Forever Que es un encanto de niña Supongo que todos la conoceréis Y si no Pues la buscadla Porque es una maravilla Es la dulzura en persona Qué cosa más maravillosa De verdad O sea Todas las mañanas Me levanto A ver, a ver, a ver Si ha puesto vídeo Porque suele poner Tres a la semana Yo creo Y me da un gusto Desayunar con ella Que es que bueno De verdad Si me acuerdo Que ya sabéis Que soy un poco desastre Os pongo el El canal de ella Porque me ha gustado Mucho Y a ella Se lo habían mandado Creo Que se lo habían mandado Como colaboración O algo así Pero es que a mí Me pareció tan bonito Que dije Yo me voy a comprar una Para mi colección Y mirad No la he visto Todavía Ya lo estáis viendo Que la acabo de abrir Mirad Qué cosa más bonita Nada, imposible Voy a torcer un poco A ver Ay La veis Qué barra de labios Tan espectacular Y mirad Mirad el detalle Hija A ver Aquí ¿Veis? El detalle que tiene Todo grabado Por fuera Es una preciosidad Así que Una más para la colección Muy bonita Pero vamos Esto fue de casualidad Porque dije yo A ver si lo tienen en Amazon Y mira Sí que lo tenía Luego A ver qué es esto Porque es que pedí Varias cosas Ay Me falta una cosa de llegar Pero eso es para el coche Es otra cosa de seguir Pedí ¡Hala! Qué grandes Bueno Pedí que tenía Muchísimas ganas De Hace muchísimos años Yo utilizaba este gel De Y me encantaba Como olía Y digo Yo lo tengo ganas Mmm Tengo ganas De volverle a probar Así que le vi en Amazon Y le compré Me pensé yo Que era más grande Pero bueno Para recordarlo Me vale Y compré ¡Madre mía! Esto es para poner En el manillar De la silla Y poder Colgar ahí Bolsas O cosas de esas Pero esto es Esto es Pues uno para Málaga Y otro para aquí Porque son gigantes ¿Veis que es como Un mosquetón? Esto se cuelga Del manillar Y ahí puedes colgar Lo que te dé la gana Es otra cosita más Que cogí Y a ver Esto otro Que no sé lo que es No me acuerdo Porque Ah Es que igual Es un libro Este Sí Y luego Tenía muchas ganas Que yo a Stephen King No Le leí hace muchos años Algún libro Pero no me acuerdo Pero me hablaron De este Que era estupendo Y estupendísimo Y que era muy difícil De conseguir Entonces bueno Me lo he conseguido En formato bolsillo Y dice Durante 30 años Los habitantes De Little Hall Island Han esperado Averiguar Qué pasó Durante el extraño día En que murió El marido De Dolores Clay Borne Ahora la policía Quiere averiguar Qué pasó Cuando la rica mujer Para las que Dolores Hacía las tareas domésticas Una mujer postrada A la cama Murió repentinamente Sin otra opción Más que hablar Dolores presenta Su conmovedora Confesión Y empieza Reeleva Los eslazos extraños Que le han obligado A los secretos Las consecuencias De un amor feroz Maternal La ira silenciosa Que puede llegar De odio El corazón De una mujer En fin Pues de esto habla Me pareció muy interesante Y dije Este sí que le quiero leer Y me falta Por lo que se ha reído Mi hija de mí Dije Bueno Pues si voy a llevar Un bolso Voy a llevar Un carrito Con Pepe Voy a comprar Un bolso De los que llevan Para los niños Y entonces Me he comprado Este bolso Que después de mirar Muchos Pues al final Este Fue el que más me gustó Mirad Como un bolso De bebé Pero así Yo no llevo bolso Lo llevo todo aquí Guardadito Que tiene Mira Ves tú Su cremallera Uy Que no se puede Un bolso Que está Pues muy bien Con algunos No abre más Sí Con algunos departamentos Para A ver Que no lo estoy enseñando Nada bien Algunos departamentos Para meter el móvil Para meter lo que quieras Y luego Te daban la posibilidad De personalizarlo Y yo pues He puesto Pepe Y mi hija dice Que soy una cursi Una ridícula Que se van a reír de mí Bueno pues a mí Que se ría Todo el mundo Lo que quiera Pero como dice Mariluz La de Uno de 50 Que estamos en la edad De la rana Y hacemos Lo que nos da la gana Así que a mí me da la gana De que ponga Pepe Y pone Pepe Es como de charol Negro Y es una monada Y además Es que encima No fue caro Tiene aquí esto Para ponérselo En la Eso fíjate Lleva hasta lazos Los lazos igual Sí que se les quito Porque ya me parece exagerado Pero bueno Pues todas estas cosas Son las que le he comprado A mi pepinillo Bueno Amén del gel Que me apetecía a mí mucho Y el libro Y la barrita de labios Y me falta de llegar Una cosa Que es para el coche Nada Es que La andábamos buscando Mucho 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 Y el de la marca Era una barbaridad de caro Y aquí le he encontrado Pues bien de precio Y lo he comprado Que es una bandeja de esas Para si se te derrama Algo en el maletero Al ser de goma Pues la puedes limpiar Y no se te mancha la moqueta Ni nada de nada Así que bueno Pues estas han sido Mis compras en Amazon De que las compré Estuve mirando El 11 del 11 Y luego Nada Nada Tres euros más en Amazon Y lo tengo en casa Desde hace ya Una semana Lo que pasa Que bueno Pues todavía no os lo había enseñado Porque no me entraba yo No estaba yo Con muchas ganas de grabar Bueno pues espero Que os haya gustado Que no riéis mucho de mí Y nos vemos como siempre En un próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!